Sobre la nota que hoy publica El Universal, quiero dejar aclarado qué resultado de una entrevista que yo misma di, de información que yo misma he proporcionado, que he hecho pública a través de mis declaraciones patrimoniales. La casa de la que hoy se habla, la adquirí después de vender la casa en la que viví durante muchos años de mi vida y de un crédito que aún sigo pagando. Es decir, la casa todavía no es mía. Lo que sí es mía es la deuda. Aclaro esto porque no tengo nada que ocultar, pero sobre todo porque no voy a permitir que una vez más intenten desinformar como lo intentaron con mi departamento. Que por cierto, lo adquirí de la misma manera, a través de un crédito del que todavía me faltan más de 28 años por pagar. Y miren, déjenme hablar de algo de lo que casi nunca se habla cuando se cuentan estas historias. Yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años de edad. Todos mis empleos, todos mis encargos, pero sobre todo, lo que he obtenido como consecuencia de ese trabajo es absolutamente verificable, porque la gran mayoría de esos encargos son públicos. A diferencia de otros, yo puedo demostrar que todo lo que tengo, que todo mi patrimonio, es consecuencia de una vida de trabajo, una vida ordenada y disciplinada. Y puedo demostrar que no he parado un solo día. Yo sé que el Frente Ciudadano por México enoja a muchos. Lo que hemos logrado toca los intereses de muchos. Y les digo con claridad, estoy lista también para hacerle frente, para dar la cara a todos esos ataques que sé que vendrán. Porque están enojados, porque tienen miedo, pero sobre todo porque saben que el Frente Ciudadano por México va a transformar la vida de este país. ¡Suscríbete al canal!